Y para afilar los lápices. ¡Bien! Señora Dewey, por favor, preséntese en la biblioteca principal. Llegaron cinco lotes de libros al mismo tiempo. ¡Oh, cielos! Volveré en cuanto pueda, Jorge. Hasta entonces, creo que tú estarás a cargo. Eres un estupendo ayudante. Jorge estaba a cargo de la biblioteca. Se preguntaba si debía guardar el resto de los libros. Parecía lo más indicado para un mono a cargo. Había guardado los libros en un tiempo récord. ¡Qué fácil era ser bibliotecario! ¡Hola, Jorge! ¿Y la bibliotecaria? ¡Ah! ¡Ah, ya veo! ¿Me ayudas a buscar el libro preferido de Hundley? Es salchichas y dientes de león. Es un libro amarillo pequeño. Siempre está en este estante. ¿Un libro amarillo? ¡Por supuesto! Jorge conocía bien ese color. No, no es ese. No, vino. No, vino. Había muchos libros amarillos. No, no, y no. Es ese. Salchichas y dientes de león. ¿Lo ves? Ajá. Gracias, Jorge. Lo registraré en la biblioteca principal. Buena tarde. ¡Hola! 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 Buscar libros era difícil. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero Jorge tenía una idea. Si los libros se acomodaban por colores, sería más fácil encontrarlos. ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Le había costado trabajo, pero había ordenado la biblioteca. A la gente no le costaría trabajo encontrar un libro. ¡Ja, ja, ja! ¿En dónde estará? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Giorgio, Giorgio! No puedo encontrar un libro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! También es el preferido de ñoqui. Es el de ratones donde quiera. ¡Ah! 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 ¡Qué fácil! Jorge solo tenía que saber de qué color era. ¡Ah! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡No sé! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué color es el libro? ¡Ah! 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 ¡No lo sé! Pero lo que sí sé es que es un libro muy, muy, muy grande! ¡Oh! ¡Grande no es un color! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No! ¡Es más grande! ¡Ah! 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 ¡Aún más grande! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ese es! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Giorgio! También necesito algunos libros de cocina, así que lo registraré en la entrada. ¡Adiós, amigo mío! Perdón. ¡Adiós, amigo! ¡Aaah!